Hey, welcome to my crib, Julio Gordio, un randy el más suelto Hey baby, nos conocimos, me bailaste, me perreaste, nos besamos y me buqueaste Hey, María en casa, monos pa' casa, desciéndete ya Yo el don no está ready, falta tú, ya que sí Let's go to my crib, vamos a pasarla bien, no te vas a arrepender Decídete ya, yo el don no está ready, falta tú, ya que sí Let's go to my crib, vamos a pasarla bien, no te vas a arrepender Me satiaste, me miraste, te soltaste, me jalaste por la mano y me perreaste Me envolviste, me ganaste y me juqueaste, bando, bandolera, conmigo te guiaste Zúmbate que te quedas, si no te montas en lo claro te quedaste Pa' allá va todo el combo y todas las gatas al garete Let's go to my crib, baja pa' casa, baja pa' casa, baja pa' casa, baja pa' casa Decídete ya, yo el don no está ready, falta tú, ya que sí Let's go to my crib, vamos a pasarla bien, no te vas a arrepender Ven, vámonos, no te vas a arrepender Ven, vámonos, no te vas a arrepender Zúmbate que te quedas, zúmbate que te quedas No te vas a arrepender Enriversa sin pensarlo yo Si te guayo en mayo, duro te restrayo Vamos a huaracharla hasta que cante el gallo Bella que hoy en tan taño, muerdete los labios Tira el cambio, enriversa sin pensarlo yo Dicuri baila, suertecita baila, mojaita baila y al garete baila Si te tiro la mía, te vas Let's go to my crib, mamá Solo pídelo, dímelo, dónde te lo pongo Yo sé que tú quieres vacilar con el tombo Si te tiro la mía, te vas Let's go to my crib, mamá A ponerlo lento, lento el procedimiento Darte duro, pam, pam, daña mis pensamientos Son los más sueltos Ven, tirate, ahora es el momento Tírate, ya Hey baby, nos todos nos hicimos Me olvidaste, me peleaste, me besaste y me juzgaste Vámonos pa' casa Tengo un party en casa Decídete ya No le pongo un carreti, falta tú Dime que sí Let's go to my crib, vamos a pasarla bien No te vas a arrepentir Decídete ya No le pongo un carreti, falta tú Dime que sí Let's go to my crib, vamos a pasarla bien No te vas a arrepentir Y a ti está Si no te montas en lo claro te quedaste Yo, ratita Te quedaste Zúmbate que te quedas Randy más suelto Hey baby Me satiaste Me miraste, te soltaste, me jalaste por la mano y me perreaste Ay, like music That's up No está loca DJ Black Like music Oriéntate Se durmieron No te vas a arrepentir Hehehe No te vas a arrepentir